¡Como ha cambiado el mundo! Desde que te he matido, nació el universo, ¡Como ha cambiado el mundo! Una guerra que hay por cada vida, miles de especies han evolucionado, dando variedades para un lugar solitario. Las camas de dolores completaron el ciclo, formando la leyenda para la vista a todo ser viviente. Pero es conveniente explicar que la polución no siempre ha sido igual. Cada década de acaso ha ido transformando el mundo en el principio que estaba. Sistemáticamente, hemos ido salvándonos una única de engranaje que se estuvo en el mundo. Con un tránsito no se ha afianzado a los lácteos progresistas. Progreso, cosa buena, maternidad, el llevaba, cosa buena. Tecnología, si se lo extrema, cosa buena. Tienes que intentar llegar a conocer otros lindos, pero al llegar a ellos no conquistarlos. Como su nato es la rata humana. Para llegar a tener sabiduría, primero hay que conocer a la paciencia. Y es algo de lo que el hombre carece. ¡Gracias!